No, permanecer y transcurrir No es perdurar, ni es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar, ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No, permanecer y transcurrir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Es erguirse vertical Más allá del mal De las caídas Es igual que darle a la verdad A nuestra propia libertad A nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Honrar la vida Ese es, señoras y señores El sonido de esta su casa De Onda Cádiz El latido Del corazón De nuestra gente Como suena Nuestra gente Como suena La gente de Cádiz Que maravilla Los que hayan nacido O los que vivan con nosotros Y estén trabajando O les guste tanto Nuestra tierra Y nosotros Que no se pueden ir Cogemos el paso De este El caso de este argentino Y de esta isleña De San Fernando Bienvenido Mirad, mirad Como tenemos la carne De gallina Muchísimas gracias Por lo que hacéis Y por cómo lo hacéis A vosotros, Manoli Por queréis Por cómo lo hacéis Qué maravilla Cómo suena Y a esta hora Tan temprano Qué bien suena Y cómo llega Qué bonito Gracias Pues señoras y señores Con ustedes Milian Oneto Que es la cañahilla Esta voz preciosa Qué voz más maravillosa Gracias, Manoli ¿Qué te han dicho De tu voz? Que no se le parece Nada a mi voz hablada Mucho ahora veníamos hablando Totalmente distinta Porque la tienes más bronca Como de fumadora Tú fumas, ¿no? No Ah, no? Parece que fuma No fumo Pero es que luego Se transforma, ¿verdad? Es mágica Es mágica Bueno, y este argentino Como suena Él es Javier Pereira Así es ¿Cuántos años en España? Dieciocho años Dieciocho años Dieciocho años Mucho tiempo Me he impregnado Como decías recién De verdad De la gente que es de aquí Pero de la gente que vive aquí también Esto impregna Esto llena mucho Verdad Es que ha habido magia No, escuchándolo Yo ahora mismo no estoy aquí Estoy volando Me han dejado, ¿verdad? Desde allí, desde el control En auténtica magia Con la letra De todas las cosas Verdades como puños, ¿no? Como decía esa letra ¿También componéis vosotros? Bueno, estamos ahí En el camino Pero esta letra Es de Eladia Blasque Es una pianista argentina Bueno, hija de emigrantes gallegos Y tiene unos temazos Tiene una sensibilidad Tenía Bueno, tiene Para mí tiene Porque está siempre, ¿no? Pues nos ha dejado la carne De gallinas En la piel En el alma Qué bonito Honrar la vida Para escucharla Uy, ¿y cuándo podemos verlos a ellos En vivo y en directo Y emborracharnos, ¿no? En el buen sentido de la palabra ¿No? De sus letras De sus emociones Y del arte De la música El día 15 De este mes De noviembre El sábado De la semana que viene Lo presentamos Presentamos este espectáculo En el Pai Pai En el Pai Pai El día 15 Que es Este sábado No Para el otro El siguiente Exactamente Uy, pues no se lo tienen que perder Señoras y señores Allí donde nos estén viendo A través de internet De la televisión O nos estén escuchando De la radio ¿No? Magia pura Bueno, ¿y cómo se conocieron Esta cañailla Y esta argentina? Causalidad, dijimos ¿No? Causalidad Yo la conocí a Emilian Cantando La vi La vi cantar con Con dos amigos Con Vicky Luna Y con Ismael Sánchez Con Ches Luna Y cuando la vi Pues aluciné ¿A dónde quién? En Sevilla En Sevilla En Sevilla Entonces, pues Dije Fíjate, ¿cómo fue ese momento? De verdad Esto no es mentira ¿Entraste en qué sitio? Yo fui a ver Yo fui a ver A mis amigos A Vicky y a Ismael Luego detrás Tenían un pedazo de banda Pero yo no sabía Que ella estaba Ni siquiera Y cuando la escuché cantar Hacía coros ahí Dije ¿Esto qué es? Realmente Y luego coincidimos En el aniversario De Ches Luna Que invitaron a la gente Que habían estado Atocando con ellos En ese caso ella Y yo también Que he estado con ellos Teniendo la suerte Pues Y coincidimos Me dijeron 10 minutos antes Ustedes dos van a cantar esta canción Digo, ¿cómo? No nos conocíamos Claro, era un cumpleaños musical Del grupo Y ahí había un montón de invitados Estaba mucha gente Del Panorama Musical Español Gente que había estado Durante la trayectoria De Ches Luna Y entonces, claro Dentro del orden Había un cierto desorden Y como éramos tantos Había un poco Que ajustarse en tiempo Y por eso nos asignaron un poco Bueno, nos comentaron y demás Pero él no sabía que lo íbamos a compartir Y compartimos un bolero Ahí en los Jardines de la Guaira Que también es un sitio Muy mágico en Sevilla Y nada ¿Y cómo fue ya después? Saltaron chispas, ¿no? Bueno, sí ¿Qué bolero fue? ¿Qué bolero fue? Fue el reloj El reloj Que curiosamente No lo llevamos en el repertorio Porque De repente Cuando armamos todo Vimos que se quedaba un poco Fuera de la historia Pero bueno Va a estar ahí siempre Por nosotros, ¿no? Gracias Gracias a aquel reloj ¿No? Sí Se unieron estas dos almas De la música, ¿no? Que bueno Oye, y eso de Boleros y otras hierbas Eso que es lo que A ver, explícanmelo Dijimos de hacer un repertorio Justamente por esto Por el tema del reloj Que fue el inicio, pues Un repertorio de boleros Lo que pasa es que Empezaron a surgir Canciones como esta Como Honrar la vida Que no es un bolero Y Ella me decía ¿Por qué no te haces un tango? Por ejemplo Entonces hemos incluido Otras hierbas dentro de Son pocas hierbas Del repertorio Pero hay otras hierbas Era una manera de dejar Un poquito Ahí encajadita a la puerta Para que pudiéramos hacer Otro Claro, dentro de una coherencia Musical, ¿no? Que existiera la posibilidad De desquitarnos Porque todo esto surge Para nuestro disfrute Y así del resto De la gente Con la que podamos compartir Humildemente Y por eso fue Lo de otras hierbas Se le ocurrió a Javier Y a mí me pareció precioso Y la verdad es que Tiene En mi opinión Tiene mucha personalidad A mí me suena muy bonito Desde el principio A mí también Boleros Y otras hierbas Y ahí puede entrar Lo que tú quieras Lo que quieras Claro Tango Siempre dentro de la línea Bueno, no tan Bueno, en realidad Lo que nos guste Si nos gusta Otra cosa Pues lo incluimos Eso hemos hecho Con el repertorio ¿Qué hierba vamos a escuchar En el pay pay? Lo que te acabo de decir Canciones No, pero Con título Con título Y viéndola ahí Casi escuchándola Honrar la vida Honrar la vida Que es la que acaban Y probablemente Javier nos haga En esta tarde gris Que es un tangazo Increíble Como dos extraños Quizás También Bueno, hay posibilidades El repertorio Está tan vivo Que está Incluso Somos tan inquietos En ese sentido Y hay tantas piezas Preciosas Que tenemos que estar Soportándonos Uno a otro Para que nos incluyamos Quitemos Y así estamos Pero ya está cerrado Realmente el repertorio Ya está cerrado ¿Cuántas canciones? Más o menos Son 16 Son 16 ¿Y vais a grabar Algún disco o algo? También Todavía no hemos hecho La presentación Estamos en ello Estamos en ello Pero sí Estoy en ello Qué bueno Todo esto ha ido Verdiginosamente En poco tiempo Sí Entonces pues También está pensado Claro Claro que sí En realidad Era un poco El origen Fue El pay pay Porque Paloma García Siempre está detrás de mí Cuando he ido a hacer Alguna colaboración O coros La mujer inquieta Siempre buscando lo mejor Es buenísimo Son buenísimas las dos Mariló también Y Mariló Me encanta Y están haciendo una labor Siempre Y son Referencia para mí Y para muchísima gente En Cádiz De la cultura en general Porque no solo hacen música En su espacio Entonces Paloma siempre En mi caso Me empujaba Y me leía ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo vas a venir Con una cosa tuya? Tal Entonces me ha pasado También con otros amigos Que estaban ahí Desde siempre A Javier por su parte Le habrá ocurrido A lo mejor más En su entorno Pero yo te hablo Personalmente Porque estamos ahora En este espacio En Cádiz Y hemos tenido Mucha suerte Por eso Porque ha sido Todo muy fácil Hemos tenido Mucho arrope De mucha gente Muy clave Dentro de lo que Estamos haciendo El soporte del pay pay Y la magia De ese lugar Bueno Luego en cuanto A los medios Con otro amigo Que nos acompaña Y nos está regalando Esta Que está por allí Detrás En la pecera Y bueno Eso Mucha suerte Diseño Fotografía Promoción Todo lo tenemos ahí Músicos Si necesitáramos También podríamos Tirar de músicos De la talla De Jesús Lavilla José Mena El Quiluna Estamos hablando Bueno Pero es que ya Escucharos a vosotros Y luego traéis más gente No nos vamos Del pay pay No de momento Vemos amanecer De momento Vamos desnuditos Vamos a guitarra Y voces Y es la esencia nuestra De momento Lo que vamos a presentar Luego será cero Javier Pereira Y antes de ¿Qué es lo que has hecho? Porque comenzaste Con el rock and roll Cuando tenía 14 años En tu corte Argentina Con 12 años Tocaba en el colegio ya Con 12 ¿no? Del pop argentino Sí Tenía Hice muchas cosas La verdad Tenía un grupo En Argentina Muchos años Tocando rock y pop Luego conocí Dos músicos alemanes En Córdoba En Argentina Y ellos nos invitaron A ir a Alemania Con la banda que teníamos Y empezamos por ahí Estuve 4 años en Alemania La verdad que muy bien ¿Haciendo qué música? ¿Haciendo? Siempre componiendo Canciones propias Ah y componiendo Sí, sí, sí Y ahí le dimos un toque Espérate, espérate Hazme algo de rock De aquellas canciones propias Sí, por favor A ver la diferencia Venga, a ver cómo sonaba Algo de Del pop argentino Charlie García Venga A ver Nace una flor Todos los días Sale el sol De vez en cuando Escuchas aquella voz Olé, qué bonito Como de pan Gustosa cantan Los aleros De la mente Con las chichas Olé, qué bonito Qué bonito Qué bonito Javier Pereira Este argentino Aquí en España Ahora lía con los boleros Y cómo era Antes de los boleros Nuestra amiga Emilián Honeto A ver Bueno, yo soy corista Corista Siempre en coros, ¿no? Sí, sí Siempre corista ¿Acompañando? De otros artistas ¿A quién? He tenido la suerte Trabajar puntualmente Con Mariana Cornejo Que nos dejó hace Un añito Que precisamente hoy Está haciendo un año De que se nos iba Desgraciadamente Sí La última Bueno, mucha gente Che Luna Que por eso nos conocimos No sé, en general así Artistas andaluces Sobre todo Marta Quintero Macandé Juanito Macandé Y lo último que hice Fue con José Mercé La gira Nuevo Amanecer Y nada Disfruté muchísimo Y eso te va curtiendo Y eso vas aprendiendo, ¿verdad? Claro Formar parte de la banda Es una de las cosas Que más me gustan ¿Y tenías ganas De salir en solitario? De hacer tu De estar ahí tú En primer Pues no La verdad No, no Nunca he tenido Esa necesidad Lo que pasa es que Este cruce de camino De repente nos ha Elegido un poco más A nosotros, ¿no? Y nos hemos dejado llevar Muy bien llevados Por los boleros Pero nunca he tenido La necesidad de estar ahí No he sentido Que tuviera yo Mucho que aportar O que decir Yo sola ahí, ¿no? Si me siento Más cómoda Formando parte del equipo Y arropando Desde detrás Pues ahora la voy a comprometer Bien comprometida Ojo Verá Como ella lo que le da ahora Es al bolero Y a otras hierbas Yo quiero que me cante Por flamenco Uy, qué va, qué va Tú nos has acompañado José Mercé Sí, pero Pero eso es Una alegría Tú nos mira a David Palomar Algo se te habrá Algo se te habrá pegado, ¿no? De David Palomar Mira, hay una parte De unos... Bueno, me muero, me muero Vamos, me muero Este como es No, no, ya verás tú El arrete que tiene Esta niña de San Fernando No, mira Hay un nada Una cuarteta De unos tangos Que hace ella Hace David Que yo lo admiro Profundamente y lo quiero Y a Anabel Rivera Y a Jesús Bienvenido Y a Jesús Bienvenido También lo admiro muchísimo Y es una gran persona También Me encantaría hacerte Una sevillana Que hace él Pero no me voy a acordar Así que te voy a hacer Una cuartetilla Ahí de unos tangos A ver De David De su disco Trimilenaria Que dice Ay, qué nervios Ángelilla La del quince La que vive en la azotea La de las en aguas blancas La del delante desea Senta en una silla Y en una silla de nea Mirá Como los pajarillos La piropea Ángelilla La del quince La que vive en la azotea La de las en aguas blancas La del delante desea Eso es arte Y lo demás Cuento Olé Olé con olé Perdón Perdón a los flamencos Que yo no soy flamenca Milian Oneto Señoras y señores Y Javier Pereira Que el próximo sábado No, para el siguiente El quince de este mes de noviembre Están en el Café Teatro Pai Pai Presentando esos boleros Y otras hierbas Por ejemplo Ahora Qué boleros Y qué otras hierbas Se os ocurriría Ahora sí Ahora ellos Se van a sentir más contentos Sí, sí Por fin, por fin En lo último A ver Qué es lo que me va a ir a cantar Si a veces hablo de ti Molero de Moncho De Moncho Qué bonito Si a veces hablo de ti No creas que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti No ves que brillan mis ojos No creas que es tan lloroso Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Y las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti Lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que cuando yo pienso en ti Lo hago tan para adentro Eso es cantar y tocar Con sentimiento Qué bonito Qué bien suena la voz de Emiliano Neto Y la guitarra de Javier Pereira Qué mañana más fabulosa nos están dando Qué mañana más fabulosa Bueno, boleros y otras hierbas El próximo sábado No, para el siguiente En el Café Teatro Pai Pai Y después del Pai Pai ¿Para dónde vais? Después nos vamos para Sevilla Pero esperamos un poquito En febrero, sí En febrero En los carnavales, ¿no? A principios de febrero Estamos en la sala En Sevilla El 6 de febrero estaremos en medio Seguramente estemos haciendo Parte del disco Y algunas cosillas Y ahí vamos a Concentrarnos bien Para soltar en Sevilla Que es nuestra otra Bueno, su otra tierra Y la mía también Que yo vengo de ahí 10 años Y para mí es mi otra casa Claro que sí Maravilla, ¿eh? Que tenemos en Andalucía Tenemos dónde elegir, ¿eh? Por supuesto Qué bueno Bueno, pues el tiempo se nos ha ido ¿Qué queréis decirle a todas las personas Que nos están escuchando Antes de marcharnos? Javier Pues mira El día 15, como decías El sábado 15 Estaremos en el Pai Pai Es nuestra presentación Venimos muy ilusionados Con todo esto Y evidentemente Lo típico Vamos a darlo todo Pues sí Es que lo vamos a dar todo No hace falta que lo diga Porque se nota que lo dan La ilusión Nuestra La magia del Pai Pai Y una nochecita de sábado por el Pópulo ¿A quién no le va a apetecer eso? ¿Verdad? A todo el mundo Claro que sí ¿No está pítalo ahí? Lo que se llena muy prontito Y... ¿Verdad? Y luego... Bueno, hay que ir temprano para eso Claro que sí Hay que ir tempranito Bueno, pues allí estaremos Allí estaremos ¿Con qué os gustaría que nos despidiéramos? ¿Cantando vosotros o el disco? A ver, como queráis Lo que queráis Venga, pues vosotros ¿Con qué nos despedimos? Sí ¿Ahora? Que tengáis muchísimos éxitos Y aquí os esperamos Para que una a una Presentar todas las canciones Y hablar sobre cada una de ellas De por qué habéis elegido esa y no otra Porque me imagino que habrá tantas en el cajón ¿No? Hay muchísimas La verdad es que además El repertorio fue guay Y lo hicimos en una servilleta de un bar Ahí cada uno escribiendo una opción Y como nos encanta este género Pues lo disfrutamos desde el principio ¿Qué de servilletas de bares? Los poetas, los compositores Desde Rafael de León A los poetas Gustavo Adolfo Beque, ¿verdad? Es lo mejor Qué importante ¿Qué tienen las servilletas de los bares? Es que en un momento no llega En cualquier... Valga la redundancia En cualquier momento Sí, claro Voy a sentar con el papel en blanco ¿Y por qué esta canción? Y no otra Para esos boleros y otras hierbas Es que podemos elegir cualquiera No, no ¿Por qué esta que me vas a cantar ahora? ¿Cuál vamos a hacer? A mí me gusta mucho esta canción Es esa que está ahí Ah, vale ¿No? La mentira, sí La mentira de quién es Me gusta mucho De Manzanero Ah, de Armando Manzanero Uff Vaya, otro de los buenos Vámonos Vaya, por Dios Se te olvida Que me quieres A pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerza No será Y hoy resulta Que no soy de la estatura De tu vida Y al dejarte Casi, casi Se me olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo Mi promesa De adorarte Ni siquiera Sientas pena Por dejarme Que ese pacto No es con Dios Javier Pereira Milian Oneto Milian Oneto Javier Pereira Gracias por haber estado aquí A vosotros Gracias a ti Y habernos llenado De lo mejor Que tiene la música Muchas gracias a ti Muchísimas gracias Muchos éxitos Espero aquí con el disco Te esperamos en el Pai Pai Venga, ahí estaremos Hasta siempre Gracias Día 15 Próximo sábado Para el otro En el Pai Pai Música